Hemos estado estudiando acerca de algo que ya no sabemos de memoria y que lo hemos estado usando de manera metafórica. Todas las instrucciones básicas que hemos aprendido durante este tiempo, estos meses de pandemia, han sido instrucciones básicas para protegernos de contagiarnos del COVID-19. Y fundamentalmente son tres las instrucciones básicas. La número uno es guardar la sana distancia. Y hablamos metafóricamente de cómo la Biblia habla de guardar la distancia con ciertas personas para que no nos contaminen. Hablamos hace ocho días de mantener las manos limpias, continuamente lavarnos. Y el tercer principio es usar un cubrebocas. Y también la Biblia habla en sentido metafórico en relación con este punto. Entonces vamos a hablar hoy la importancia de usar el cubrebocas. Voy a leer una pequeña definición de lo que la Secretaría de Salud dice respecto al cubrebocas. Dice así, ¿cuál es la función del cubrebocas? Está diseñado para evitar la diseminación de microorganismos que se alojan en la boca, en la nariz y la garganta. Por lo cual, se evita la contaminación. Funciona de dentro hacia afuera. Porque durante la exhalación, el aire de la nariz y de la boca salen de manera frontal. Y evita la contaminación porque detiene en buena medida las bacterias que pueden enfermar a otros. Y a mí me llamó mucho la atención esto que dice la Secretaría de Salud, sobre todo en la frase que dice que el cubrebocas, Realmente la función para la que fue hecha fue para funcionar de dentro hacia afuera. Y me hizo recordar, mientras yo pensaba en esto de usar el cubrebocas, me hizo pensar, o vino a mi memoria, un episodio del Evangelio cuando Jesús les dice a los que lo estaban escuchando que lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro. Y este episodio quedó plasmado en el Evangelio de Mateo, se me acompaña, capítulo 15, versículo 1. Ahí aparecen los enemigos de Jesús, que eran los escribas, los fariseos. Pero vamos a leer y vamos a sacar una lección espiritual. Mateo 15, 1 dice así, Entonces se acercaron a Jesús, ciertos escribas y fariseos. Estos eran los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Pero eran sus enemigos. No les gustaba el mensaje de Jesús. No creían que Jesús era el Mesías. Y se le aparecen ahí y se le acercan y le hacen una pregunta en el versículo 2. Le dicen, Jesús, ¿por qué tus discípulos, tus discípulos, los que te siguen, quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, los ancianos aquí son los líderes espirituales. ¿Por qué tus discípulos, tus seguidores, violan la tradición de nosotros, los que enseñamos acerca de Dios? ¿Por qué transgreden, por qué quebrantan la tradición que nosotros guardamos? Ahora, déjenme hacer una anotación sobre la... a qué se refería cuando decían ellos tradición. Ellos decían que la tradición de los ancianos era la enseñanza de Moisés, o sea, la ley de Moisés. A eso ellos le llamaban la tradición de los ancianos. Sin embargo, al correr de los siglos, ellos fueron añadiendo conceptos que iban torciendo el significado original o el propósito por lo cual Dios le dijo a Moisés que enseñara esto que ellos ahora, después de siglos adelante, llamaran la tradición de los ancianos. Comenzaron a añadirle cosas y a cambiar el significado original. El Talmud es una... que significa instrucción, es un texto muy importante para los judíos. En ese escrito... es extra bíblico ese escrito, ¿sí? Bueno, en ese Talmud, ellos registraron, escribieron, todas las aportaciones que los rabinos hacían a la ley de Moisés o a la enseñanza de Moisés. Ellos añadían sus pensamientos, comenzaron a acumularlos y hablaban de ética, de las costumbres, de historia, incluyendo la filosofía y ellos lo plasmaron en ese escrito que ellos tienen. Es como un libro que se llama el Talmud. Ellos tenían otro escrito que se conoce como la Mishnah. Bueno, la Mishnah era una colección de los escritos de las tradiciones orales judías, las que se iban pasando boca a boca a través de los años. La Mishnah contenía comentarios que ellos hacían de la enseñanza de Dios y quedaron escritos las añadiduras que ellos mismos hicieron de la enseñanza de Moisés. Y cuando se compara la Mishnah, el Talmud con la enseñanza de Moisés, se nota que ellos cambiaron el sentido original, el que Dios quería que le había dado a su palabra. El Talmud tiene en una de sus páginas registrada la siguiente frase para que se dé cuenta. Dice, las palabras de los escribas son más hermosas que las palabras de la enseñanza de Moisés. ¿Qué están diciendo? Que las palabras de los religiosos después de Moisés son más hermosas y las pusieron sobre por encima de la misma palabra de Dios. Ahora, sigamos con la pregunta de los religiosos que estaban con Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y fíjense lo que viene a continuación porque no se lavan las manos cuando comen pan. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ellos cuando mencionaron esta frase no se lavan las manos cuando comen pan, no se referían al lavado higiénico de las manos. No. Ellos estaban refiriendo al lavado ritual al que le daban significados espirituales muy equivocados. Le daban el hecho de lavarse las manos y para comer le daban le adjudicaban poderes de purificación pero al ritual si poderes de santificación cosa que Dios no no le había dado. En Marcos capítulo 7 versículo 1 ahí vamos a hacer una señal porque vamos a continuar en Mateo 15 pero vamos a Marcos capítulo 7 versículo 1 para que se aclare un poquito más de cómo ellos le dieron otro significado que no tenía torcieron las cosas y lo hicieron tradición y lo pusieron por encima de la palabra de Dios. Vamos a ver Marcos 7 1 en la versión palabra de Dios para todos dice así los fariseos y algunos maestros de la ley que vinieron desde Jerusalén se reunían con Jesús ellos vieron que algunos seguidores de Jesús comían con manos impuras es decir sin cumplir el ritual de lavarse las manos ellos estaban pensando ritualmente versículo 3 los fariseos y todos los judíos no comen sin antes lavarse las manos pero ellos no lo hacían por higiene sino en forma ritual espiritualizaron ese rito siguiendo siguiendo el ritual tradicional de sus antepasados dice esta versión versículo 4 tampoco comen lo que compran en el mercado sin antes lavarlo bueno en sentido higiénico hay que lavar todo hay que lavarse las manos hay que lavar la fruta hay que lavar las verduras por un asunto de higiene para no enfermarnos pero ellos le estaban dando otra aplicación que no era la que Dios le había dado entonces ellos iban compraban cosas al mercado y no lo comían si antes no se lavaban las mandos siguiendo el ritual dice también cumplen sígame con atención muchos otros rituales como los que tienen que ver con lavar los vasos bueno por higiene normal se lavan los platos se lavan los vasos cierto pero ellos le atribuían poderes espirituales al hecho de tomar en un vaso lavado tomaban agua limpia previas lavadas las manos y ellos decían ay ya me santifica pues cuántos saben que nada que ver sin embargo ellos le atribuían estos atributos que no tiene entonces sigue diciendo también cumplen muchos otros rituales con los que tienen que ver con lavar los vasos las jarras y las ollas por eso los fariseos y los mesos de la ley le preguntaron a Jesús por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones de nuestros antepasados comen con las manos impuras es como como el día de hoy después de tantos siglos de cristianismo hay quien le atribuye estos poderes a ciertos rituales por ejemplo usted sabe perfectamente que en semana santa hay gente que cuando inicia la cuaresma no come carne ¿verdad que no? entonces si alguno por olvido o lo que sea come carne dicen ya cometiste pecado ay comí carne en viernes dicen fíjese fíjese el atributo que le dan a comer o no comer carne ¿cuál es el asunto espiritual allí? a los fariseos del tiempo de Jesús le sucedía a la gente del día de hoy que le sigue atribuyendo a los rituales poderes santificadores ¿cuánta gente guarda esa ordenanza de su religión pero siguen diciendo malas palabras están amargados siguen robando siguen adulterando ¿de qué sirvió? ¿sirvió de algo? la respuesta es no porque ¿qué es más importante para Dios? dejar de mentir de robar de adulterar o dejar de comer carne no tiene mucha ciencia es fácilmente entendible que para Dios no tiene absolutamente ninguna significancia comer o no comer carne pero si tiene significancia que ayunemos de manera pues permanente de todas esas cosas que si le ofenden a él bueno eso es exactamente lo que hacían los fariseos del tiempo de Jesús ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? rompen nuestra tradición están pecando están violando los mandamientos de Dios ahora vamos a la respuesta de Jesús Mateo 15 versículo 3 respondiendo Jesús les dijo ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? o sea les contesta con otra pregunta ¿quiere que les conteste? si respóndenos ok ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? fíjate quebrantaban violentaban el mandamiento de Dios por su tradición la habían puesto encima de la palabra de Dios ¿por qué dice Jesús? versículo 4 porque Dios mandó Dios ordenó y mandó diciendo y aquí Jesús cita el cuarto mandamiento Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente había que honrar y respetar a los padres versículo 5 síganme con atención pero vosotros decís o sea cambiaron el sentido pero ustedes dicen Dios dijo esto honra a tu padre y a tu madre pero ustedes dicen esto y lo cambiaron ustedes dicen cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte esto se refiere hermanos a que los que tenían corazón malo que eran avariciosos que eran tacaños que no no tenían sensibilidad hacia sus padres ellos de manera ceremonial iban al templo y decían ofrecemos nuestra casa o sea su casa donde ellos vivían su propiedad se la ofrecemos a Dios entonces al ofrecérsela a Dios ya no pertenecía a ellos aunque ellos seguían viviendo ahí pero lo que sucedía es que al darla en ofrenda a Dios en la casa de Dios eso los libraba de cuidar de sus padres pero eso ellos lo inventaron ellos le dieron ese significado ah si ofrendo mi casa entonces pues a la hora de que mis padres se hacen viejos pues a ver cómo le hacen pero pues yo no los puedo tener aquí porque ya no es mi casa ya se la regalé al Señor fíjate nomás versículo 6 bueno el 5 dice ustedes dicen es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y Jesús dice ya no ha de honrar a su padre y a su madre porque inventaron eso eso no dice el mandamiento de Dios el mandamiento de Dios dice honra y honrares implica también tiene el significado de cuidar a tus padres cuando envejecen y así como ellos te cuidaron y te alimentaron ahora llega el momento o llegará el momento de que a cada uno de nosotros los que tengan padres llega el momento de hacerlo de hacerlo con ellos entonces ellos decían ya no ha de honrar a su padre o a su madre o sea ya no los van a ya no los van a cuidar en su vejez así dice dice Jesús así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición notan que nada que ver pero luego en el versículo 7 Jesús se va se va fuerte con ellos miren lo que les dice hipócritas wow eso está fuerte no es cierto son unos hipócritas les dice bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo y Jesús cita Isaías 29 13 y queda registrado en el evangelio dice ustedes son hipócritas dice el profeta Isaías bien que profetizó de ustedes cuando dijo este pueblo o sea Israel de labios me honra de labios ahora si como decimos nosotros de labios para afuera más su corazón está lejos de mí sabe que así hay mucha gente que solo de labios honra a Dios que les son más importantes sus tradiciones sus costumbres que la misma palabra de Dios pero son los que ay Dios mío ay Jesús ay este San José ay este Señor Jesucristo no no se lo quitan de la boca es puro de labios porque su corazón está lejos de Dios versículo 9 pues en vano me honran fíjate en vano me honran en vano me sirven en vano me dan gloria porque han torcido todo con sus tradiciones enseñando dice como doctrinas o sea como doctrina de Dios mandamientos de hombres eso está fuerte hermanos yo diría muy fuerte y cuando hablamos de mandamientos de hombres generalmente nosotros los cristianos evangélicos nuestra mente vuela hacia los tiempos cuando los que lo fueron que eran católicos dicen ay si yo estaba en plena ignorancia porque había muchas tradiciones que nada que ver con Dios y es verdad pero saben una cosa también dentro de la iglesia cristiana al paso de los siglos se han ido acumulando cosas que la biblia no dice que se hagan y se anteponen a la palabra de Dios no quiero detenerme mucho en esto aunque debería pero no no es ahorita quizá el tiempo para hablar más más concienzudamente de este punto pero hay muchas cosas que son tradición dentro de la iglesia cristiana después de la reforma del siglo 16 que nada que ver con Dios las hemos inventado y caemos en lo mismo hay gente que por ejemplo no voy a mencionar algo no sé cuántos de ustedes nacieron en un hogar cristiano pero si tú naciste en un hogar cristiano pues es una bendición haber tenido padres que te guiaron en los caminos del Señor pero se van a muchas asumen que el hecho de tener hijos que nacen dentro del evangelio decimos ya son cristianos y no 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 es así ellos tienen que tener su encuentro con Jesucristo y los padres tienen que amonestarles y enseñarles repetirles la palabra del Señor para que vaya penetrando para que en su momento ellos entreguen su vida a Cristo se arrepientan de sus pecados como cualquier pecador y en fin hay un montón de tradiciones que son mandamientos de hombres que se anteponen a la palabra de Dios bueno sigamos leyendo versículo 10 y llamando así a la multitud les dijo dos cosas les dice Jesús oíd oíd y entended escuchen oigan pero entiendan no está por demás pues reconocer que cuántas veces estamos ahí o estamos en alguna reunión y estamos oyendo pero nuestro corazón anda para allá en el partido de fútbol y cantamos pero no lo hacemos con la conciencia de lo que estamos haciendo eso ya se vuelve adoración y alabanza de labios y se puede hacer una costumbre se puede hacer una costumbre venir a una reunión como esta con una monotonía que nosotros somos los que las vamos la vamos haciendo entonces Jesús les dice oigan pero escuchen con mucha oíd aquí en el griego significa oír prestando absoluta atención eso significa oír aquí oír con mucha atención y entiendan les dijo Jesús a sus discípulos a nosotros no porque somos de otro tiempo no no incluimos todos nosotros como no ahora vamos al versículo 11 oigan y entiendan ahí va en el 11 no lo que entra en la boca referiéndose a la comida o cono sin lavar las manos no lo que entra en la boca contamina al hombre no dice Jesús más lo que sale de la boca esto contamina al hombre y Jesús lo que va a empezar a hacer es acomodar las cosas en su verdadero lugar con el verdadero significado ahora Jesús no está diciendo que no nos lavemos las manos en el sentido higiénico no está enseñando eso como ellos habían metaforizado pero torciendo el significado de los rituales del antiguo testamento Jesús dice no no ahorita ahorita quiero que me escuchen y entiendan no no lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale de dentro dice en la Reina Valera lo que sale de dentro hacia afuera eso es lo que contamina al hombre una persona contagiada con COVID debe de usar un tapabocas ¿por qué? porque lo que tiene adentro es pura contaminación de bacterias enfermedad que al toser o a hablar el cubrebocas hace su función de detener para no contaminar versículo 12 entonces acercándose a sus discípulos le dijeron a Jesús ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? como decimos en México se agüitaron se sintieron ofendidos ay está menospreciando Jesús está menospreciando nuestra tradición y en el versículo 13 pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada es decir todo aquello todo aquello que le han añadido a la palabra de Dios sus costumbres que a veces violentan la palabra de Dios sus tradiciones sus conceptos violentando el mismo el significado de la palabra de Dios todas son como plantas que el Padre no plantó en su huerto y toda planta que no plantó mi Padre será que desarraigada será arrancada no servirá para nada hay iglesias que usan un registro de membresía como orden me parece bien pero si se usa haciendo distinción en las personas rechazando a unos y aceptando a otros ahí está el error porque somos cuerpos somos miembros de la iglesia de Cristo somos miembros nacemos de nuevo y que pastor puede saber quien ha nacido de nuevo en el sentido estricto quien puede saberlo no podemos anteponer esas cosas porque estaríamos cometiendo graves errores estoy explicando sin embargo hay muchas cosas que andan rondando bueno todo eso va a ser desarraigado en otras palabras no va a ser tomado en cuenta porque si alguien que firmó una membresía en una iglesia y llega el día del juicio señor pues no tú te me vas allá con las cabras no pero yo iba yo tengo firmado y que que tengas firmado es lo que me dijeron que había que llenar unos requisitos para poder ser miembro de esa iglesia no para ser miembro de la iglesia y ser mi hijo tuviste que haberte arrepentido de tus pecados no pues nunca me hablaron de eso yo nunca supe no pues vas para abajo ven entonces aquí Jesús por eso se ofendieron los fariseos les estaba echando para abajo todas sus tradiciones inservibles inútiles vanas versículo 14 fíjate lo que Jesús le dice a sus discípulos dejadlos o sea guarden su sana distancia con esos no se junten mucho con esos déjenlos son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego ambos caerán en el hoyo que importante ver a quien seguimos 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 a Jesús pero tenemos líderes a los que seguimos que se supone que que nos guían o guiamos hacia Dios versículo 15 respondiendo Pedro le dijo ay señor explícanos esta parábola Jesús dijo también ustedes están aún sin entendimiento por más que les digo escuchen con atención entiendan el verdadero insignificado y Pedro así como bueno estaba madurando estaba creciendo ciertamente que puede ser la condición de cualquiera de nosotros no entendemos muchas cosas pero hay que por eso hay que oír con mucha atención y si está cansado y se quiere se quiere echar un sueñito en pleno mensaje de la palabra de Dios pellizquese haga algo deme permiso de aventarle la botella pero tengo una puntería que usted ni se imagina porque si así batallamos tanto para entender ahora imagínese cabeceando estando ahí y todo sí pero se quedó hasta las 3 de la mañana viendo películas en Netflix pues no no eso le está perjudicando espiritualmente porque oye y como está muy cansado no entiende entonces a lo mejor Pedro se se desveló viendo una serie de esas de Netflix no, no, no lo sé y le dice señor explícanos explícanos porque bueno yo no entiendo y Jesús les dice también ustedes están aún sin entendimiento pues donde han estado todo este tiempo bueno ok ok les dice versículo 17 no entendéis no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina no entiendes eso todo lo que comemos pues el el cuerpo hace su función de extraer los nutrientes y los desechos luego vas a la letrina y ahí los arrojas mira que lección de biología tan profunda dice que no entienden eso y todo yo supongo que todos estaban no bueno pues si, si entendemos todos vamos al baño todos comemos y todos vamos al baño y luego dice el versículo 18 pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre ahora imagínense los ojos de los discípulos what sigo sin entender como a ver tenemos que lavarnos las manos o no ellos ellos mismos llegaban en algún momento a guardar las tradiciones de los ancianos porque así enseñaban a la gente llega Jesús le da el verdadero significado y tienen problemas en tener un buen entendimiento le dice no entiendan que lo que realmente contamina es lo que sale de la boca porque sale del corazón y esto es lo que contamina al hombre versículo 19 porque del corazón del corazón del ser interior del hombre salen los malos pensamientos que luego salen por la boca si salen los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos los falsos testimonios las blasfemias y hay un etcétera enorme ahí dice el versículo 20 estas cosas que acabo de nombrar y sus derivados son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no no contamina al hombre ahora yo les pregunto ¿están entendiendo lo que Jesús está diciendo? aún así debo aclararlo él no está diciendo que seamos sucios y no nos lavemos las manos cuando comemos él no está diciendo eso ya establecimos en las enseñanzas pasadas que Dios con Israel se preocupó aún de darles principios de higiene cotidiana natural entonces el Señor no se está contradiciendo aquí lo que está haciendo Jesús diciendo es en pocas palabras resumiéndolo miren por higiene bañate por higiene lávate las manos y más en este tiempo de pandemia sí lávate las manos constantemente guarda tu sana distancia usa tu cubrebocas pero no trates de darle significado espiritual que porque usas tapabocas ya ya tu corazón se está limpiando no inventes de dónde podría sacar eso o que si uso gel gel celestial y me pongo en las manos ay al hacerlo ay ya ya mi mente se limpió no inventen eso es lo que hicieron los fariseos entonces Jesús lo dice tan claro estas cosas son las que contaminan al hombre lo que sale de la boca y ahí es donde hay que usar un cubrebocas espiritual aquí yo ya estoy metaforizando sí porque el corazón está lleno de todas esas cosas y para evitar la contaminación tenemos que usar el cubrebocas espiritual y hay uno ahí que el Señor ya lo vamos a ver al rato ahora si alguien tiene el COVID o una simple gripa y estornuda sin cubrebocas que está haciendo está esparciendo por todos lados la enfermedad no es cierto ahora ya aprendimos eso no formaba parte de nuestra cultura ahora ya cuando pase esta pandemia ya va a haber más conciencia de esto ay traigo gripe y pediatamente la gente se va a poner un cubrebocas digo los entendidos porque aún así hay gente que dice que no existe la pandemia hagamos usted el favor no esos de plano están tapadísimos pues esos de plano donde tienen en la mente otro pasaje importante sobre pues que que se puede hacer esa aplicación del uso de un cubrebocas en sentido metafórico está en Mateo capítulo 12 vamos ahí rápidamente Mateo 12 34 aquí Jesús otra vez tiene una confrontación con los fariseos con los escribas etcétera y le dicen un montón de cosas al Señor y miren como 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 Jesús les dijo un lenguaje este que describía perfectamente lo que esta gente era les dice Mateo 12 34 generación de víboras wow eso está fuerte no te imaginas que el Señor te diga eres una víbora ay como no 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 se siente se debe sentir horrible no Señor este no no cállate cállate eres una víbora imagínate Jesús entonces les dice generación de víboras no pues más ofendidos todavía que traes Jesús que te pasa Jesús como que generación de víboras si somos los que representan a Dios aquí en la tierra no dice ustedes son una generación de víboras fíjate lo que les dice Jesús a ver como podéis hablar lo bueno siendo malos como porque de la abundancia del corazón que habla la boca mira cuando tienes un vaso un vaso medio lleno así como está ahora esta botella pero con otro otro vaso con con agua empiezas a derramar sobre este se va llenando se va llenando hay un momento en que está tan lleno que empieza a desbordarse no fíjate Jesús cuando les dice generación de víboras era gente que decía amar a Dios servir a Dios pero con sus hechos lo negaban eran puras cosas de labios pero su corazón de ellos estaba lejos lejos porque no acumulaban en su corazón no atesoraban lo bueno de Dios la piedad la integridad la obediencia la misericordia no, 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 no ellos se llenaban de avaricia se llenaban de celos y eran tanto lo que acumulaban en su corazón que llegaba el momento en que se desbordaba y por donde se sale cuando se llena el corazón de algo por la boca por eso Jesús dijo como ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón que ya desborda habla la boca versículo 35 el hombre bueno la mujer buena del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas ahora cuando hablamos de tesoro hablamos de acumular por ejemplo si alguien tiene monedas de oro y va y compra el banco una y luego otra está acumulando un tesoro cierto pero ¿cuántos se han dado cuenta que hay gente que acumula otras cosas revistas que nada que ver con la con la pureza cosas que ensucian hay gente que tiene sus casas que parecen yo creo que nos hemos dado cuenta de en los noticieros como pues que fulano de tal resultó que había sido famoso hacía años y que aparentemente se había perdido pero resulta que lo encontraron pero viven unas condiciones espantosas y entran a donde vive esa persona y un montón de basura cachivaches por todos lados las latas de sardina y de atún hasta esas las guarda porque de algo han de servir entonces hay dos dos maneras de atesorar lo bueno o lo malo ese es el asunto aquí que estaban que habían atesorado los fariseos en sus corazones habían atesorado avaricia habían atesorado celos venganza ellos estaban llenos en sus corazones de todo eso por eso Jesús dice no a ver a ver a ver como como alguien puede hablar bien cosas buenas teniendo un mal tesoro en el corazón habiendo atesorado cosas guardado cosas que nada que ver hay gente que tiene el corazón lleno de amargura de falta de perdón y de tantas tanta basura que llega un momento que se desborda y esa es la que contamina cuando sale por la boca pero fíjate el versículo 36 Mateo 12 36 mas yo os digo oigan y entiendan mas yo os digo que de toda palabra ociosa que significa vana sin sentido tonterías que luego hablamos y decimos se nos se me salió decimos a veces fíjate lo que dice Jesús mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio en otras palabras ponte un cubrebocas estás bien contaminado de adentro y usa un cubrebocas y no estornudes delante de otros porque vas a contaminarlos de toda esa basura que hemos ido acumulando ahora fíjate en el caso de nosotros nuestros corazones han sido limpiados el Señor sacó toda la basura y nos limpió pero ahora hay que llenar el corazón con las cosas buenas de Dios están entendiendo de seguro tú conoces uno que otro cristiano que siempre está hablando pestes de todos si o no siempre pero también conoces cristianos yo conozco yo conozco de los dos también conozco cristianos que que siempre están con un con un lenguaje que bendice como estás ay hermano mira tengo unas pruebas pero el Señor me da la victoria ánimo pastor usted también siempre tiene siempre tienen algo bueno que decir una vez estábamos en una reunión con pastores yo estaba ahí en esa reunión y habíamos en una mesa como 10 pastores y estábamos compartiendo comiendo y compartiendo entonces alguien dijo algo y luego preguntó ustedes que piensan entonces yo yo le dije bueno mira la palabra de Dios dice que entonces cuando yo empecé a decir lo que decía la palabra de Dios otro un pastor me dijo ay 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 tú todo quieres sacar de la Biblia así me dijo un pastor yo yo me quedé nomás nada más lo vi y seguí comiendo ya ni dije nada ¿por qué no por qué ya no dije nada? dije no no pues es que este ¿se acuerdan cuando Jesús dijo no le eches las perlas a los cerdos? digo es una expresión fuertísima dice porque si tú continuas se van a volver contra ti te van a te van a despedazar pero era un pastor hermanos mira yo he estado también en convivencia con cristianos donde hay pues de todo está el cristiano espiritual y el cristiano que no lo es tanto el que se le salen los chistes rojos etcétera y siempre pero siempre hay cristianos bien bien puntuales bien bien ecuánimes bien plantados oye hermano no 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 mejor vamos hablando de otra cosa ay si eres muy espiritual y luego lo agreden bueno es bien fácil es muy fácil darse cuenta de que está lleno el corazón de la gente es relativamente es relativamente fácil Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca pero aquí está diciendo y quiero decirles otra cosa le dijo a sus discípulos toda palabra ociosa que hable cualquiera van a dar cuentas en el día del juicio mira yo no sé a ti pero a mí me da mucho temor esto de toda palabra ociosa el mismo versículo Mateo 12 36 en la versión en lenguaje sencillo lo traduce de esta manera les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar porque usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás que les pareció esa versión voy a leerlo de nuevo les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar ¿cuántos? díganlo fuerte todos todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás todos van a explicarme por qué hicieron eso wow versículo 37 Mateo 12 37 volvemos a la historia porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado o recibirás la retribución entonces qué importante hermanos es el punto ¿sí o no? así como ahorita los gobernadores los los presidentes de los países por favor usen cubrebocas usen cubrebocas porque están contaminando y mucha gente se está muriendo ay pues yo vi un video donde dicen que no sirve el cubrebocas como decían los del chavo lo hecho así serás ay tú dices no puede ser posible pero fíjate qué qué impresionante vamos a dar cuenta de todo lo ocioso que hayamos dicho wow qué importante es usar bien el cubrebocas porque algunos lo traen aquí así en lo natural lo traen aquí y veo dos tres por aquí abajo de la nariz así y algunos así qué importante es usarlo bien para que lo que salga de dentro pues no contamine y el cubrebocas haga su función para lo que fue diseñado ahora hablando espiritualmente fíjate lo que dice Proverbios Proverbios 13 versículo 3 dice el que cuida lo que dice protege su vida el que cuida lo que dice protege su vida el que sólo dice tonterías provoca su propia desgracia o sea uno que usa cubrebocas y el otro que no lo usa esta es la versión palabra de Dios para todos pero vamos a ver unos impactantes versículos los hemos leído muchas veces pero creo que hoy cobran mucho más significado son textos que deberían de impresionar nuestros corazones ¿por qué? porque ellos nos nos revelan en sentido metafórico de la importancia de usar bien un buen cubrebocas espiritual ahí va proverbio 6 16 proverbio 6 16 dice así la palabra de Dios seis cosas aborrece Jehová yo quiero poner énfasis en el verbo aborrecer la palabra en hebreo que se traduce por cosas que Dios aborrece significa literalmente tienen la idea de un odio intenso contra algo en otras palabras Dios odia fíjate Dios odia de manera intensa seis cosas ¿qué? ¿cuáles son? sigamos leyendo y a un siete dice abomina su alma y aquí quiero poner énfasis en la palabra abominar o el verbo abominar en el hebreo habla o tiene la idea de detestar algo que es asqueroso que es insoportable ¿a cuántos de ustedes que les provoca una cucarachota toda brillosa y grasosa que se te sube allí estás comiendo y se te sube a la mesa bueno las señoras brincan y de un salto y al tercer piso no, no, no produce es algo asqueroso es algo insoportable bueno fíjate lo que dice seis cosas Dios odia intensamente y aún siete detesta Dios porque es algo asqueroso e insoportable y estas y eso que él detesta son cosas que salen ¿de dónde creen? de nuestra boca hermanos ¿por qué lo detesta? porque va en contra de su carácter va en contra de su naturaleza va en contra de su pureza y de su santidad versículo 17 ahí viene la primera cosa que Dios detesta por asquerosa los ojos altivos bueno ¿cuál es la idea aquí de los ojos altivos? tiene la idea de aquellos que miran a otros de manera despectiva eso Dios lo detesta es asqueroso para Dios aquella persona que mira despectivamente y habla despectivamente de otros utiliza un lenguaje denigrante ay mira el indio ay mira la la chacha ay mira el negro ay 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 que bueno que yo salí medio blanquito ¿sabes? ¿sabes? todo ese lenguaje Dios lo detesta ¿sabes por qué? porque dice la Biblia que todos los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios la imagen es es lo de dentro ¿sí? la voluntad el corazón los sentimientos que si bien están corrompidos y a eso vino Jesús a restaurarnos pero por fuera todos tenemos diferente cascajo ¿sí o no? no hay uno solo igual ni los gemelos son idénticos en todo al 100% pero el mirar a alguien con desprecio el despreciar a alguien porque bueno tú tuviste la oportunidad a lo mejor de estudiar tienes un buen trabajo te compras un moxtan y ves a uno en un aveo y hay carrillo pitero ¿qué onda? ¿qué onda con eso? ¿sabes? todo eso sale de acá mira ¿y sabes qué hace Dios con eso? lo detesta porque es asqueroso todo desprecio que hagamos contra otro ser humano yo creo que todos hemos pisado ese principio y hemos ofendido a Dios sin duda bueno hay iglesias que nada más aceptan a clase media alta para arriba hágame usted el santísimo favor increíble denigrante ofensivo detestable eso sí contamina mis hermanos eso sí contamina número dos la lengua mentirosa mira muchas veces cuando una persona dice una mentira por la razón que sea está obligado a decir otra para tapar su primera mentira y luego otra y luego otra y luego otra y al rato se mete en un bronconón todo por mentir pero mira escúchame bien a los varones a ver cuantos varones hay aquí levanten la mano casados y solteros también pues un día se van a casar ok no hay nada más denigrante y detestable y aborrecible delante de Dios que un esposo le mienta a su esposa así de ese tamaño ojalá y no les pase lo que los fariseos hay se enojaron por lo que les dijiste señor pues ni modo se van a tener que contentar algunos porque mentira tras mentira tras mentira con sus esposas a sus hijos bueno el asunto aquí es que decimos que somos cristianos ese es el problema y en realidad estaríamos hablando de labios nada más honrando a Dios de labios bueno pero también hay mujeres mentirosas es detestable delante de Dios hermanos escuchen bien esto el mentir la lengua mentirosa es denigrante es detestable para Dios ¿por qué? porque teje una madeja que al rato para encontrar la punta de la madeja y nos metemos en cada lío por decir mentiras Jesús dijo que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz ¿sí o no? dijo todo sale tarde o temprano descubrirán al mentiroso o si se echó una mentira y podemos engañar a muchos y mentirles y nosotros creer las mentiras pero saben una cosa a Dios ¿quién lo puede engañar? digan ni tú ni tú lo puedes engañar menos yo número tres las manos derramadoras de sangre inocente aquí se refiere fíjate bien a quitarle la vida así literal un balazo una puñalada a alguien es tan aborrecible delante de Dios que Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aunque esto es algo controversial lo que voy a decir pero sin embargo allí está plasmado pero la Biblia avala la pena de muerte vida por vida porque es tan aborrecible para Dios que un humano le quite la vida a otro ser humano claro eso es amansalva con todas las alevosía como son las tres agravantes ayúdenme se me fueron bueno premeditación alevosía y ventaja eso es lo que la Biblia habla como asesinato ok a lo mejor algunos de nosotros decimos no bueno yo nunca he matado ni me atrevería a matar a nadie sin embargo hay otras maneras de asesinar y eso es por la boca hay un proverbio que es el capítulo 12 versículo 18 que dice lo siguiente hay hombres o personas entiéndase como género humano cuyas palabras son como golpes de espada ahora en el antiguo testamento en los tiempos bíblicos todos sabemos no había rifles no había pistolas no había armas de fuego todas eran de metal metales cuchillos etcétera espadas bueno las espadas que usaban eran tan filosas que de un solo tajo te volaban un brazo una pierna y en muchos casos la cabeza de un solo tajo caía la cabeza y el cuerpo caía y suelo fíjate lo que dice aquí hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada aquí el golpe de espada no es literal dice cuyas palabras son tan asesinas como el que tiene una espada de doble filo matan te arrancan te arrancan tus mejores sentimientos y un solo tajo te matan todas las ilusiones te matan el aprecio es terrible hermanos eso es lo que contamina pero luego dice más la lengua de los sabios es medicina ahora cuantos saben que la medicina a veces muchas veces no es agradable no hace mucho yo me tuve que someter a una punción le llaman ahora que estuve un poco enfermo me metí en una agujota de este tamaño yo le dije al doctor ¿qué vas a hacer doc? dice no pues tengo que llegar hasta el hígado para sacarte un líquido ahí que no tiene que estar ahí ay Dios pues no es nada agradable si te duele me dices porque me anestesiaron y yo estaba de ladito mirando y desde acá le hacía es un agujote y yo ay ay y de repente sentí mira como si me hubiera enterrado un cuchillo me picó un lugar donde a lo mejor no había llegado todavía la ay te dolió le dije me re que te dolió la medicina no es agradable pero es necesaria ¿sí o no? después me dijo te tenemos que inyectar y ay hermano miren yo cuando era niño tuve una experiencia tendría como 6 años se me infectó una cortada y y me llevaron al seguro y una enfermera me inyectó pero me inyectó tan mal que me dejó como dos meses no podía yo caminar entonces yo le tengo fobia a las inyecciones pero no me controla entonces me dice oye volteate porque te vamos a tener que meter una inyección otra le digo y le digo fíjate doctor que yo tuve esto cuando era niño pero no hay problema o sea lo puedo controlar y la aguja y luego me dice la enfermera oiga le va a doler entonces me dan así como una gaza para morderla ¿no? y yo pues órale órale o sea ¿a quién le gusta? a mí no me gusta pero era necesario y toma casi me como la gaza la lengua de los sabios es medicina pero no a muchos les gusta oír la medicina que sale el bien que sale del corazón y te tachan de de religioso de exagerado de un montón de cosas pero eso solamente lo hacen los insensatos Proverbios 12 18 en la versión en una versión parafraseada dice Proverbios 12 18 el charlatán hiere con la lengua como con una espada charlatán viene de charlar ¿si? un charlatán entre otros significados tiene aquel de que aquella persona que habla mucho mucho siempre está hablando conocen gente que no calla hablan demasiado o sea no puede estar callado y luego te preguntan algo y ellos mismos se contestan y siempre están hablando y muchas veces hablan sin hablan de temas intrascendentes pero siempre están escupiendo palabras ¿si? eso hace que se caiga en la indiscreción y empiezan empiezan a contar cosas que no deberían de contar fíjate proverbios 10 19 dice en las muchas palabras que no falta pecado Santiago dice todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar así dice ¿no? dice y aquel que domina su lengua puede dominar todo su cuerpo wow en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente volvamos a progreso seis de las cosas que Dios detesta aborrece por asquerosas número cuatro el corazón que maquina pensamientos inicuos son pensamientos malignos que empezamos a concebir en el corazón en la mente y luego salen por medio de las palabras si es son pensamientos malignos que llevan el propósito de dañar a otros en los dos sentidos físicamente y moralmente en muchas ocasiones es un daño que busca la persona hacer de manera física con una agresión si y luego imagínese hoy que pueden se pueden contratar un sicario por dos mil pesos mucha gente lleva a cabo sus pensamientos inicuos pero hay otros que a lo mejor no se animan a hacerlo así sin embargo si lo dicen por medio de lo que hablan para dañar la reputación de una persona número 5 los pies presurosos para correr al mal cuál es la idea aquí son los que son impacientes y ya se les hace tarde para hacerle algún daño a alguien por venganza por celos o por lo que sea y viene a mi mente aquellos que el día de hoy con el asunto de las redes sociales que se dan unos entrones en las redes sociales y se tiran estoy hablando de cristianos contra cristianos que es lo más vergonzoso y asqueroso que existe el día de hoy y que Dios aborrece y odia porque es asqueroso y detestable que en las redes sociales los cristianos nos estemos peleando unos con otros gente que ni duerme siquiera esperando el amanecer para ver que escribe en el facebook ay Dios me dio esta palabra mañana le doy dicen y no se han dado cuenta que Dios aborrece odia es asqueroso para Dios eso y muchos se justifican ay la Biblia dice que esto y lo otro si dice pero en su contexto exacto y hoy cualquier cosa no que fulano de tal y hay esos que les gusta constantemente estar escribiendo y supuestamente debatiendo yo he visto debates de doctrina cristiana con una educación pero lo que me llamó la atención fue de un par de jóvenes con un respeto yo dije órale ya quisieran mi hijo fue el que me recomendó mi hijo David mira papá unos jóvenes están debatiendo de doctrina cristiana pero me gustaría que lo miraras y yo wow mira con un respeto con una propiedad hablando no no lo que pasa es que tú eres un hijo del diablo tú lo serás y que la víbora del Edén es tu mamá y que quien sabe no 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 olvídate hermano olvídate una de cosas vergonzosas ni duermen por estar esperando el día siguiente para ver que escriben en youtube o en su facebook aborrecible número 6 el testigo falso que habla mentiras el testigo falso aquí habla de un juicio que se vende la persona que se yo para testificar en contra y decir yo te vi son actitudes cosas que llegan al terreno de los hechos y se habla y número 7 el que siembra discordia entre hermanos es es aquel que habla maldad sin control con la intención de meter cizaña entre ambas partes para dañar es es como como aquellos que el otro día alguien me mandó un video mira pastor lo que este este video y luego decía Chuyo Olivares contra Armando Alduzin o sea amarrando navajas si supieran que somos super amigazos y que nos reímos de sus tonterías oye oye mira mira ay si quien ganó no no pues tú no pues yo no es que tú sabes bromeamos no nos enojamos nos molestamos porque vemos insensatez y uno sabes que mejor hay que orar por esta gente que es eso de andar amarrando navajas que fulano de tal contra sultano saben ese tipo de videos son los más vistos si no tú lo puedes comprobar yo lo he comprobado miran las visitas que tienen videos de ese tipo 750 mil 560 mil un millón y medio de vistas y ve las vistas que tienen temas como tras la santidad 75 250 el pueblo de Dios de este tiempo mira en Apocalipsis Jesús dijo por cuanto eres tibio te vomitaré no te puedo tragar no no puedo no te puedo digerir o sea estamos pero mal mal el que siembra discordia entre hermanos que va y le dice oye aborrecible ahora debo terminar miren no solo estas cosas Dios las aborrece no solo Dios las detesta porque son asquerosas a todo esto hay que incluir ya no nos alcanza el tiempo por supuesto para hablar pero hay que incluir el chisme la difamación la calumnia la lisonja la murmuración las palabras obscenas el maldecir o decir malas palabras palabras contenciosas el hablar el hablar imprudente y todo aquello corrupto que sale de la boca y que contamina a los demás quiero terminar con este versículo efesios 4 29 la instrucción es para cristianos cuántos son cristianos aquí ok es para nosotros pablo instruye a los cristianos en éfeso y les dice así 4 29 de efesios ninguna cuántas ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ninguna ahora aquí lo que hay que escarbarle un poquito es palabra corrompida que significa una palabra corrompida o a que se refiere la palabra griega que se traduce por corrompida se traduce también como obscena pervertida palabra podrida putrefacta incluye conversaciones sucias si incluye chistes obscenos incluye historias sucias indignas de un cristiano con toda vergüenza como pastor lo digo voy a decir algo que me da mucha vergüenza a mí en lo personal porque soy un pastor conozco muchos pastores que nos sentimos tan avergonzados fíjense que el día de hoy el día de hoy hay una tendencia en muchos predicadores para variar saben cuál es esa tendencia decir malas palabras en el púlpito van a creer miren yo les puedo decir buscan los véanlos pero no no los estaría corrompiendo yo no 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 los vean ni siquiera los busquen pero créanme lo que les estoy diciendo pastores que hoy usan un lenguaje ellos dicen pues es que soy de barrio dicen ah o sea que cuando pablo dijo ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca excepto los que son de barrio o sea los que son corrientitos como diría otro no por ahí o sea a ustedes si se les permite miren es es tan vergonzoso escuchar predicadores inclusive contando chistes en el púlpito con doble sentido y la gente jajajajaja es es una pena hermanos yo hace cinco o seis años pensé que ya había visto todo lo que se podía ver dentro de la iglesia cristiana pero está profetizado que vendría la apostasía saben que es la apostasía es el alejamiento de las verdades de Dios es el apartarse de Dios mismo aunque se profesa como los fariseos y los escribas solo de labios se profesa un cristianismo pero su corazón está lejos es increíble la manera en que el día de hoy predicadores están hablando con un lenguaje corrompido con un lenguaje putrefacto obsceno sigo leyendo para terminar ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes o sea de bendecirlos con palabras que bendicen que infunden fe consuelo buen ánimo y no estoy en contra de un chiste sano hay muchos chistes sanos hay una página que se llama humor cristiano búsquenla está buenísima y todo bien 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 sanito y cosas que dan risa y a veces yo agarro al día algunos algunos chistes yo no estoy porque luego dicen es un amargado hay eso y confunden la gimnasia con la magnesia no somos ningunos cerrados no queremos estar ubicados en lo que dice la escritura ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sean buena para la necesaria edificación afirra gracias a los oyentes mira el versículo 30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios como contristar al mismísimo Espíritu Santo con lo que decimos porque el contexto es de palabras corrompidas lo que decimos se contrista el Espíritu el Espíritu Santo es una persona es Dios mismo se comprime se entristece con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura porque la unidad es el corazón habla a la boca enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia maledicencia es malas palabras palabras obscenas nunca se me olvidará en un evento de jóvenes uno de los predicadores era al aire libre y había caído algo de agua y a veces hay transmisión de corriente con los micrófonos de cable entonces agarró el cable y cuando se lo pegó a la boca le dio un pues nada grave nada más y dijo unas y de pronto eran las únicas las últimas serpientes que me quedaban adentro la gran mayoría no se rió ni nada hubo quien bueno ahí es donde se ve verdad pero yo dije adentro bueno ojalá y si hayan sido las últimas porque pues como o sea como cuando te juntas con tus amigos con la o sea entonces el buen uso de un cubrebocas en lo natural evita contagiar a otros y que nos contagien cierto bueno un buen cubrebocas espiritual nos va a evitar contaminar el corazón de los demás y evitar que otros nos contagien a nosotros también usa tu cubrebocas espiritual mira mejor es todo así que y guardar lo que decimos cuidar mucho lo que decimos amén hermanos una una señora una hermana en una iglesia cristiana esta es una historia una anécdota quiero terminar con esto cuando termina el mensaje el pastor hablaba del chisme entonces una hermana se le acercó le dijo oiga pastor yo no entendí muy bien y resulta con que pues la hermana esa se caracterizaba por ser precisamente lengua floja no entonces le dice ay pastor pues no no entendí muy bien el mensaje si usted me lo pudiera aclarar un poco más acerca de todo le dice como no hermana le dice mira te voy a decir que hagas algo tú vives en una zona boscosa donde corre el viento de la montaña hacia abajo si está bien bonito bueno entonces mañana en la mañana vas a agarrar tu almohada almohada de plumas le vas a hacer un corte y vas a sacudir la almohada y el viento va a arrastrar y a llevar por todos lados todas esas plumas dice y después te pones a juntarlas todas ay pastor eso será materialmente imposible así son las palabras le dijo es como sacudir esa almohada llena de plumas y el viento corre corre fuerte y empieza a esparcir por todos lados y después para recogerlas ya no ya no se puede por eso es mejor usar que un buen cierre con tapabocas entendieron el mensaje cristiano vamos a pedirle al señor de su gracia para que nos ayude porque nuestra fuerza no podemos necesitamos gracia de dios pero tenemos que reconocer que la necesitamos cuantos necesitan la gracia de dios cuantas ofensas palabras entre esposos padres cuanta cuantos desastres hermanos vamos a pedirle a dios su gracia quiere ponerse de pie por favor señor así como tenemos que guardar sana distancia con aquellos que que están contaminados y que no debemos de tener mucho trato con ellos eso ya lo aprendimos y que para evitar contagios infecciones tenemos que lavarnos continuamente las manos de igual manera el cubrebocas en lo natural tiene su su propósito pero espiritualmente metafóricamente tu palabra nos habla señor de que realmente lo que contamina no es lo que entra sino lo que sale del corazón señor derrama tu gracia en nuestro corazón no podemos seguir igual siendo tan ligeros con nuestras palabras enséñanos señor no podemos si no es por tu gracia que nos capacita que tu espíritu santo al que hemos contristado señor y pedimos perdón nos recuerde siempre señor nos recuerde tu palabra para no andar diseminando las bacterias y la contaminación por todos lados y menos en las redes sociales donde todo mundo se da cuenta ayúdanos señor danos entendimiento y sabiduría tu gracia señor nos capacite día con día nos encomendamos a la palabra de tu gracia que tiene poder para edificarnos y transformarnos en el nombre de jesús en el nombre de jesús